Yo me escucho abajo y me voy a hablar fuerte y da lo mismo porque yo me voy a escuchar igual. ¿Algún consejo para ser estreamer en Chile y no morir en presbios? Me dio pánico. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que aparecer lo mismo? El literalmente lo mismo, ya está bien. No, 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 te huiste. ¿No querías el micrófono? No, no quiero. De verdad te deja usar el micrófono. Bueno, no, no, el raso curiao.